Un hombre de 45 años que trabajaba como apartalugares fue asesinado después de una riña en la calle Hacienda Ojosarco entre Circunvalación y Hacienda Platanar en Circunvalación Oblatos, en Guadalajara. Testigos dijeron que el fallecido tuvo un pleito con otro sujeto por una deuda. Este último se retiró y después regresó armado con un cuchillo y lo atacó. Después de cometer la agresión, el causante escapó. El cadáver de un hombre fue localizado en una brecha conocida como Prolongación Rodrigo al Cruce con Daniela en el fraccionamiento La Providencia en Tlajomulco. Un reporte anónimo alertó a los policías municipales sobre la presencia de un cadáver en el punto. Al llegar los oficiales confirmaron que se trataba de un cuerpo el cual estaba envuelto en una cobija y amarrado de las extremidades. El cadáver fue localizado entre la maleza a unos 100 metros del desarrollo habitacional, por lo que no hubo testigos que dieran información sobre las características de los causantes. Sujetos desconocidos victimaron a tiros a un hombre en el cruce de Quinta Antofagasta en Quinta Los Ángeles, en la colonia Quintas del Valle en Tlajomulco. En el lugar, sujetos desconocidos atacaron a balazón joven de 29 años, el cual fue llevado por sus familiares a la Cruz Roja Toluquilla en Tlaquepaque, pero minutos después falleció cuando recibía atención médica.